Hablamos al grano con Juan Ferrera del Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Las elecciones dividieron o unieron al pueblo hondureño? ¿Hubo fraude? ¿Cuáles son los retos del nuevo manatario? Estos temas abordaremos hoy tomando en cuenta los resultados presentados por el Tribunal Supremo Electoral que visualizan el futuro de Honduras. ¡Suscríbete al canal!